Bueno, varios medios internacionales han reportado la preocupación por la salud del presidente de China, Xi Jinping, luego que tosiera en varias ocasiones durante un discurso frente a más de un centenar de figuras políticas y económicas, lo anterior luego que el mandatario hablara más lento que de costumbre, además fuera él mismo, se interrumpiera porque sufrió varios ataques de tos que lo obligaban a beber una y otra vez agua en muchas ocasiones, en un discurso que se extendió por casi una hora. Cuando esto ocurría, de inmediato la televisión oficial, ¿qué hacía? Evitaba mostrarlo, cambiaba de plano y se veían a los asistentes. Bueno, todos usan mascarilla menos él, que tiene 67 años. Revisemos parte de este momento. Había que pegarle un par de palmaditas en las palas. Fueron varias oportunidades, pero la salud de lo que le pasa a él le preocupa a nivel mundial, evidentemente, por la influencia que tiene China y, sobre todo, en momentos en que fue en China, donde partió todo, ¿verdad?, el brote del coronavirus. Y él, en varias ocasiones, como podemos revisar en las siguientes imágenes, él ha estado realizando muchos viajes por distintas ciudades de ese país, se pasea junto a las personas y a quienes está visitando, saludándolo con mucha proximidad.